77 viviendas completamente destruidas y 8 personas desaparecidas es el saldo que deja la avalancha presentada la noche de este martes en el barrio 23 de enero de Cúcuta. Con una altura de hasta 2 metros y más de 20 metros de ancho, la avalancha arrasó todo lo que se encontraba en su camino, dejando un ambiente de tristeza, desolación, incertidumbre y miedo. Fue terrible, todo el mundo corriendo, sacando gente, porque no pudimos sacar nada, todos lo perdimos. ¿Qué se presentó? ¿Sobre qué hora se empezó a presentarse esta avalancha que se vio? A las 8, a las 8 de la noche. Eso duró toda la noche, eso es el agua subida hasta la parte de arriba. ¿Ustedes qué hicieron en ese momento cuando empezó a inundarse? ¿Cómo hicieron? Para la avenida. Para la avenida, allí hubo algunas personas que las ayudaron. ¿Cómo fue ese momento? No, ahí la mayoría de personas ayudando a las otras porque se fueron del caño, llegó gente también. Hay mucha gente desaparecida. ¿Conocidos suyos desaparecidos? Sí, vecinos. ¿Quiénes son? Un muchacho allá al frente y mi hermano también se le cayó la casa. Estas familias quedaron con lo que tenían puesto, pues el barro y las piedras se llevó todo lo que encontró a su paso. No, eso fue algo de mucho miedo, algo de mucho miedo porque nunca había, algo que yo nunca había visto. Yo nunca había, a mí me llevó el agua, pasa que yo me agarré la reja de la casa de dos pisos, mire. Esa abuela que me salvó, esa reja, porque a mí me sacó. Es normal que los hijos los mandé por donde mi mamá. Y yo me quedé ahí alzando unas cosas y cuando salí, no, eso ya no, no había nada que hacer. Acá no estaba lloviendo, se había un sereno. Usted vino arriba, por eso nos cogió desprevenidos porque ya estaba lloviendo. En esos momentos en el que empezó a bajar esa avalancha, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió en esos momentos acá, sus vecinos, ustedes? ¿Cómo fue esos momentos de tensión? No, eso es bravo, porque es que yo cuando salí ya, imagínense, cuando yo salía afuera ya el agua me arrastró a mí. Ya más de uno salía, ya todo el mundo había salido, porque es que yo estaba entretenido, entro recogiendo las cosas y uno me, cuando yo abrí la puerta fue que esa agua se me metió y me arrastró para allá. ¿Tú no tenías para donde llevaban las cosas? Sí, yo me arrastré, fue que me agarré la reja aquella y me subí por el segundo piso. Ahora la incertidumbre reina en estas personas, pues no saben qué pasará con ellos y sus familias. Si no vivimos acá donde mamá, no tenemos un hogar a donde meternos ahorita. Yo tengo dos hijas menores de edad, una de tres, una de cinco, y no tengo donde meter la cabeza con mis hijas. Que el presidente, el alcalde, que nos reubique, nos dé refugio, porque miren, hay mucha gente desaparecida, demasiado. ¿Cuántos? Hay como unos seis, siete por ahí, si le digo más. Si le digo mamá, vecina, porque yo vi el ahogo este acá, el río ese, y yo lo que salí fue, salí chonteado. Yo no tuve tiempo de ni mirar nada. Uber Plaza, secretario de gestión de riesgo de desastres de Cúcuta, indicó que desde tempranas horas de la mañana están con todo su equipo de trabajo evaluando las afectaciones presentadas en los diferentes sectores de la ciudad para tomar medidas y ayudar a los damnificados.